¡Suscríbete al canal! 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 la luz. Se fue la luz. Prende la tele, a ver qué hay. Pongan Dragon Ball. Estoy en la parte de abajo. ¿En qué parte de abajo? En la parte de abajo. ¿De la casa? Ah, yo no he investigado acá. Aquí es un estudio súper gigante. ¿En dónde? ¿Acá? Pero pues no hay nada, tenemos que encontrar algo. Aquí es una cama más grandota. ¿Dónde? ¿Acá? Encontraron un lugar para... ¡Eh, sí siento! No, esa es mi cama, yo la encontré primero. Mi base es como las hormigas. ¿Me puedes esconder aquí? Mira, si viene... ¡Ay, una nota llena de sangre! ¿Nos vamos a morir? Sí, había una nota llena de sangre, ¿no la viste? Pues ya nos metieron en las habitaciones. Yo quiero... Ya me la voy a robar. Mira, 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 mira. ¿Me hicieron la robación? Yo tengo la que está enfrente de la tele. ¿Me hicieron la robación? No, tú no estás ahí. Sí, está acá, mira. ¿No? ¡Ah! ¿Qué vienes a robarme mi cama? Te gané. Yo dormo acá en tus motos. Puedes dormir en la parte de abajo y te queda la tele de frente. Yo quiero dormir arriba porque soy bien chido. Estoy dormido, ya. Mira. Ok, vamos a dormirnos. Ah, no, nos llevaron a un campamento. Yo creí que ya íbamos a dormir. Van a contar una historia de terror. Ah, yo creí que iban a contar otra. Yo creí que íbamos a cantar la de... ¡Ay, qué chido es! No. Están contando la historia. Ah, no podemos salir del cuarto. O sea, estamos contando... ¡Nombre lobo! Están cantando el corrido del hombre lobo. Están contando, dije. Dice, un día un hombre lobo encontró a unos campistas en este bosque del retrato. Ay, yo me pude meter al baño. Y se los comió. No. Estoy bañándome, tú comí mi taca. Se los comió a todos. ¿Qué hacen aquí? Me despían en el baño, ya me voy. Y ahora dice que nos vamos a ir a dormir, así que hay que irnos a dormir y nos vemos hasta mañana. Adiós. Ay, yo me quería subir a esa cama. Yo dormí en el piso. No me ibas a ganar. Soy la alfombra. ¿Escuchas ruidos? No. Yo sí, se escucha una canción de cuna. A mí mí. Se paró la canción de cuna. Se están escuchando ruidos dentro de la casa. No, son ruidos. No, son ruidos. ¿Cómo así? No, 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 de paso. O sea, algo se rompió también. Sí, 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 sí. Yo no voy a, yo no voy a vigilar. Yo me quiero quedar aquí arriba de mi cama. Mira arriba de ahí. No, yo dormí abajo. ¡Ah! Salí volando, salí volando, salí volando. Ay, me asustaste. Es que salí volando, no sé cómo. Quiero huir por la ventana. Déjenme huir. ¿Qué? Oh, encendieron la luz. No, está apagando tú también. Pero se iluminó la luz. No, no se puede iluminar la luz. Mike, tenemos que encontrar... ¡Oh! Está follando la luz. Ábreme, 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 ábreme. Está abierto, está abierto. No pasa nada. No, no está abierto. ¿Qué fue eso? No sé, pero el baño no pasa nada. Yo me voy a meter al baño. ¡Ah! Me sigue algo, me sigue el monstruo, me sigue el monstruo. ¿Por qué lo estás conmigo? No, no, se lo dejé a alguien, se lo dejé a alguien. ¡Corre, corre! No, a ti no, corre. No, no, corre al baño. Sal, 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 sal. ¡Ah! ¿Me sigue? No, me lo dejaron, me lo dejaron. Ahora te sigue a ti. ¡Ah! ¿Qué se los como a ustedes? Me queda 28 de vida. A mí me quedan 200. Yo creo que choqué con una pared. No, no, me va a matar, me va a matar, me quedan 16 de vida, ¡no! Ya, voy lático, no me ha fregado. ¡Me he muerto! Yo no, no, no. ¡Ay, yo quiero continuar! ¡Qué chido! Oye, porque justo cuando me morí yo, de hecho, he revivido. ¡Pum! Lau no se ha muerto. Lau es un fénix. Lau murió. No, 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 no. Murió mi gemela. No, jamás no seas tramposa. Ha muerto mi gemela malvada. Chicos, es bien tramposa para jugar. ¡No es cierto! Ustedes no han visto nada, chicos. ¿Eso fue una pesadilla de ustedes? No, yo me voy a ir. A ver, señor. ¿Cuánta vida te quedó? ¿Cuánta vida te quedó? 98. Yo tengo 100%. Pero yo no lo comprendo. Cállese, 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 cállese. El vicio, el vicio. Aquí vivo yo, aquí vivo yo. Soy el rey de la pila de casitas. Cállate. Yo perdí mi taco. Voy a ver si puedo ir a la cocina a robarme otro taco. Yo perdí mi taco. Uy, sí, me morí. No estamos jugando billar. Ay, ya no me deja agarrar más tacos. Ya te comiste los tuyos. Ay, me robaron mi taco. Ajá, por hacerme bullying. De que yo no tenía taco. El rey de la caja. No. Sí. Entonces yo soy la reina de la casa. No. ¿Qué pasó? Se ha hecho de noche. Oh, no me digas que nos vamos a ir. Vámonos, vámonos. Yo, yo. Yo voy a huir. Mira, el carro. No puedes huir. Para allá no. ¿Para qué lado hay que huir para el otro lado? Entonces hay que irnos por este lado. Eh. No, no, no. Te iba a decir, la otra se está yendo para allá. Ya ha hecho que no se puede. No podemos huir a ningún lado entonces. No, no podemos huir ni por enfrente. Yo creo que ya podemos venirnos. Sí, sí. Corre, corre, corre. Sígueme. A lo mejor corro yo enfrente porque sigues esa cosa. No te quedes muy atrás, eh. Vengo enfrente de ti. Vas a un lado de mí. No, ya te revesé. Eh, eh. ¿Cómo corres tan rápido? Te dije que te revesé como por medio kilómetro. ¿Cómo es que corres tan rápido? Bueno, en mi experiencia en otro juego, al primero le aparecían unos lobos. Así que adelante. Ya me rebasaron ustedes, así que ustedes van a comer los pollitos. Eh, ¿hay algo aquí adentro o no? Creo que el camión se volteó. No, chocó. Se hizo la voltea así. Eh, ¿y qué venimos a hacer aquí? No sé, pero yo las voy a ver de lejos. ¡Ah, me siguen a mí! Es que tú te viniste para acá, me voy a subir arriba del carro. Pero todo el tiempo que me siguen, me matan. Yo me subí arriba del carro. No sé qué tengamos que hacer aquí. ¿Qué me voy a subir arriba de esta piedra? Bueno, tal vez. Si son como los de terror bajo la tierra. Yo estaba arriba del carro. Eh, tenemos que encontrar algo, pero no alcanzé a leer bien qué cosa. Eh, no sé. Acá no hay puertas. Ay, para acá no se puede. A ver, vamos a ver qué hayamos. A lo mejor. ¡Ah! Acá está el coyote. ¡Córrele, córrele! Me voy a subir arriba del carro, me voy a subir arriba del carro. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba. Oh, ¿qué es eso? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Ahí está en el fondo, mira, 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 mira. Es un coyote. Todo está en llamas. Se está quemando todo. ¿Y si voy y le pego unas pataditas en las cochilas? No, creo que puedas. Yo voy directamente a la incendiación. ¡Eh! No, 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 no. No se puede, no se puede, no se puede. Váyanse por el otro lado. Córrele, córrele. ¿No puedes salir del incendio, primeramente? Yo voy a subir al coche de nuevo. Yo voy a ver si hay salida por algún lado. Pues te sigo. No, acá hay una piedra. Pues no hay. Acá hay otra piedra. ¡Conclusión! ¡Ay! ¡Todos vamos a morir! ¡Todos nos vamos a morir! ¡Todos nos vamos a morir! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh, estoy enterrada! Ahí está. Estaba enterrada. Ya. Yo voy por esta. No, 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 no. Tenemos que ir por acá. ¿Por acá en serio? De ti, marido de doping, wey. No se puede estar. No se puede. Ah, espérate, espérate, espérate. ¡No corras! ¡Ten cuidado! ¡Ah! Una parte va a estar dañada y la otra no. Yo digo que es esta. Déjame meterme. Espérate, espérate, espérate. Yo también quiero, quiero saber si es esta. Okay. No tenemos alegría. No tenemos salida ya. No, tienes 14 segundos pa' meterte. ¡No te metas por ahí! No te metes por ahí. ¡Escuché Sencara ya murió, ya me vino por el otro lado, mejor! ¡Ahhh! Ay, estoy morido. ¡No! ¡Pobres de ustedes! Ay, soy la única que sobrevivió Soy la única que está viva Ayuda No, yo también vivo Ven, sígueme por acá, ¿cómo es que sobreviviste? Para que veas Pagaste, ¿verdad? Yo no soy tú Sí pagaste Tengo poderes mágicos de brujas Ok, ok, ok Ok Casi me quemo las cejas Ten cuidado, ten cuidado Corre, 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 corre Tenemos 11 segundos Si pasas por ahí te mueres también Llegué, llegué, llegué Corre, corre, corre A penitas llegamos Oh no, está bloqueada Ahora está abierto No, un laberinto Tú primero, te toca a ti ¿Me sigues? Ok, vente junto a mí y no te separes de mí Ok, por el otro lado Siempre es por aquí Y derecha Derecha Ajá Por acá no es Pero corre Por acá tampoco ¡Ah, tampoco me sigas! Te perdiste Sí, sí, sí Ven, ven para acá Ven para acá Por acá No, por acá no Por acá ¿Por acá es donde volvimos? Sí, por este lado entonces Ven, 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 sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme No, está muy complicado esto Mira, ven, por aquí está la salida Ven, ven, ven Ya volvemos a salir Mira, por acá está la salida Desde la salida Sí, desde la salida todo es más fácil Así que chicos, vamos a hacer un pequeño corte Y vamos a estar hasta que podamos encontrar la entrada a donde tengamos que estar Chicos, por fin encontramos la salida Como una hora duramos ahí dando vueltas Como locos Y la encontré yo Yo salí por otro lado A ti te teletransporto Cuando uno la encuentra, te teletransporta Ay, salió el muro, qué chido Eh, me estaba yendo para atrás del regreso Tú primero No, no me eches de cabeza a mí primero Es que tú eres la chida Por si acaso no voy a tocar la lava ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eh, save Gary ¿A quién tenemos? Ah, no sé Salva al bot, salva al bot ¿Al bot? Ok Sí Yo dije que eso la respuesta No sé, creo que teníamos que salvar a Mike Porque Mike era el de la mudanza Ese era el señor ¿Qué? Ah, you guys make la... Creo que nos equivocamos de respuesta No Sí, creo que sí Yo creo que me voy a matar la barita No, 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 no Regresa aquí, regresa aquí Regresa aquí Te dije que no Soy listo Oh Qué brillante Pero ¿dónde estamos? No sé, pero no te paras en el circo Se abrió Se abrió, se abrió, se abrió Ah, está loco Pero párase para párase No, no, yo no me quiero Corre, corre Ah, le tenemos que disparar a este hombre A ese malvado ¡Ah! ¡No lo dispara! Sí, pues claro Se tiene que defender No, chiste Es que yo le disparo y ya lo me disparo Mira Ten cuidado con las cositas que reaparecen en el suelo Oh, te está disparando a ti Sí Pues yo le estoy haciendo que me evada A ver, correle tú Yo le estoy disparando ¡Ah! ¡Salta las líneas! ¡Salta las líneas! ¡Ah! Me mata, me mata, me mata Perfecto, perfecto Ten cuidado, ten cuidado, eh Entre más cerquita se tenga más rápido Te va a poder matar Ok, ok Entonces ¡Ah! Es que yo no puedo ¡No me dio un lagazo! ¡Ah! Ok, ok ¡Ah! ¡No! Casi me muero, casi me muero, casi me muero ¡Matro, matro, matro, matro! Sí, sí, sí Sigo disparándole ¡No! ¡Me morí! ¡Me vive! ¿Por qué me morí? ¡No, no puedo ya! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Nos morí mucho! ¡Hemos muerto todos! Nos hicieron la matación Este juego está muy difícil Pero está bien genial Así que chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes Si quieren más videos de este tipo de juegos Y nos vemos en un próximo video ¡Adiós! ¡Adiós!